Bueno, buenas tardes, buenos días. Urión Agabi, acá en la Laguna, en la Salada Grande, vinimos a poner el carburador del albatro, acá están las 3 embarcaciones nuestras, listas para trabajar, acá trajimos la próxima, esta es la última, ya ploteada, y bueno, así están las embarcaciones nuestras, Urión Agabi, la 3, la 2 y la 1, listo para arrancar mañana. Urión Agabi, la 3 y la 1, listo para arrancar mañana. Urión Agabi, la 3 y la 1, listo para arrancar mañana. Urión Agabi, la 3 y la 1, listo para arrancar mañana. Urión Agabi, la 3 y la 1, listo para arrancar mañana. un poquito nido A ver, levantá los pies y mostramos, mirá el presente, mirá. Este es el hematón negro de la salada, ¿no? Linda pelea. Bien, bien, flaco. Mirá, flaco, qué hermosa pesca. Muy lindo. Tres cuartos kilos esto, ¿verdad? Muy lindo, muy lindo. Sanito, mirá, entero. Parecía un tarú. Parecía un tarú. Parecía un tarú. Enganchó, ¿no? Mira cómo viene. Aparte, perdóname, solo. ¿Sabes qué tiene? Solo, pero solo que estaba enganchado. ¿Sabes qué tiene? Mirá que acá hay pescado. Bueno, acá estamos en la salada, punkeando, como me gusta a mí. Con los chicos de Mar del Plata. Hermoso peje, ahí viene. Mirá, esto es la salada, chicos. ¿No? Impresionante. Mar七つ. No. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.